William, ven, ven acá. ¿Cómo estás, mi amor? Por acá, por acá. Hola. A ver, a ver, micrófono. ¿Cómo estás? Hola. A ver, micrófono, micrófono. A ver. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a México, bienvenidos a Azteca. ¿Cómo te va? Muy bien, muy feliz. Muy feliz aquí en México. La verdad, me trata de maravilla. México significa para mí mi segunda oportunidad. Estoy feliz acá. Y más aquí en Televisión Azteca, que estamos creciendo muchísimo y seguimos aprendiendo. Qué país generoso, México, ¿eh? Porque todo lo que sobra en Miami lo traen para acá. A ver, espérate, espérate, a ver, espérate. Seriani, pórtate bien, por favor. No, no, pero en serio. O sea, la verdad que México es muy generoso haberte recogido después que te echaron de Univision. Pues sí, la verdad, sí. A ver, bueno, vamos aquí a hablar de una situación. Digo, todo el mundo, nuestro adulto lo sabe, que nosotros y básicamente Javier Seriani. Sí. Digo, yo también poquito. Uy, yo que te quería tanto. No le digas. Te ha contagiado, te ha contagiado. Te ha contagiado. Te ha contagiado, te ha contagiado. Sí, es que ya desde que me junto con él ya no tengo amigos. Pero bueno, aquí la situación es que Javier dijo cosas fuertes de ti y ahora que estamos en la misma empresa te vamos a seguir criticando si son verdades las cosas que hagas en un futuro. Pero me gustaría que entre ustedes dos arreglen esta situación. ¿Por qué? Porque él no tiene familia, yo lo tengo como adoptado, nadie lo quiere y tú y yo hemos trabajado antes juntos. Juntos, claro. En los premios de Dallas de la radio presentamos un premio juntos y a mí me gustaría que arreglen esta situación. Ahora que es tu amiguito. Ahora es tu amiguito. No, pero es un compañero. ¿Por qué? Para, 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 para. ¿Por qué no responde? Una vez William Valdés, si te echaron o no te echaron de univisión. Bueno. Eso yo siempre lo sostuve, lo dije y ahora que te tengo enfrente, cara a cara me tenés que decir si es verdad, de verdad que te echaron de univisión. Y te lo voy a decir, claro, como, como siempre he sido yo, que siempre he sido un libro abierto con todo el mundo, con toda la gente de la prensa que me ha querido hacer una entrevista y te lo digo, claro, eso no es mentira. Es la única verdad que has dicho sobre mi persona, Seriano. ¿Cómo la única? La única. Que me echaron de univisión, sí me echaron de univisión. ¿Y la razón? ¿Y por qué te echaron de univisión? ¿Por qué? Porque ya saben que Despierta América empieza a las 7 de la mañana y yo llegaba a las 8 y siempre llegaba tarde. De rumba, te pasaba de rumba. Sí, pues imagínate, yo tenía 19 años cuando me dieron la oportunidad. ¿Ahorita cuántos tienes? Hice un casting, tengo 27. Ok, ¿y luego? Tengo 19 años, entro a Univisión, me enfrento a ese monstruo de cadena, de oportunidades, con unos jefes increíbles que de hecho han sido los únicos jefes que han creído en mí. Ok. Porque mucha gente en Miami, tú sabes muy bien, que me han tirado mucha mierda. ¿Por qué? Porque yo empecé desde abajo y poco a poco he subido y poco a poco estoy, me falta un chingo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, inmaduro. Un chico inmaduro que no sabía nada de televisión. Y hay que trabajar, papá, en Estados Unidos hay que trabajar. Si venís de Cuba, tenés que trabajar. Pero a ver, a ver, te voy a decir una cosa, a ver, sí o no, comadres, tú despiertas muchos rumores, muchos chismes. ¿Por qué? Por el simple hecho, por ejemplo, te voy a recordar tu llegada a Estrella. De repente había mucha gente partiéndose de las pompis y de repente traen a este niño bonito, te dan un cargo, un puesto y había mucha gente atrás que por eso en Estrella había mucha controversia por tu llegada. ¿Por qué? Porque tenían coraje de que de repente llegaste. Pero eso es lo que pasa con la gente y lo que pasa con creo que con la industria. Buenos días, familia. Y me lo dijo la productora de tu programa. Ajá. Vos pediste que vos no me querías entrevistar. No, yo nunca pedí eso. Ni vos ni Saíd ni yo no me querían entrevistar. No, 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 yo nunca te lo dijo eso. Yo nunca, yo nunca dije eso. Sí. Para empezar, ahora te digo. A ver, a ver, ¿por qué lo invitan a Seriana a este programa? Bueno, mi querido Seriana, que estoy bien cómodo y te lo digo a la cara. Yo nunca he dicho eso. Nunca dije. Ahora sí, lo que te voy a decir es que te lo vi, te vi en pasillos y te volteé la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque has hablado mucha mierda de mí y has hablado muchas mentiras de mí. ¿Me estás diciendo mentiroso? ¿Me estás diciendo mentiroso el periodista con más credibilidad? Güey, y este es un trabajo increíble y la verdad, vengo aquí a decirles que bienvenido a Azteca. Y la verdad, la labor que han hecho en las redes sociales y al nivel que han llevado chismen o like, es a otro nivel que ha mantenido el público ahí. Todas las acusaciones que te dijeron. ¿Por qué no tengo que enfrentarte? ¿Tenías cómo ubicarme por el Instagram o por...? Tenemos miles de amigos en común. ¿Por qué? O sea, ¿tú tienes mi Instagram? ¿Por qué no me escribiste a mí cuando tú tenías la noticia? Siempre están invitados. Güey, el chisme. Todos están invitados a la dicha réplica. Yo no tengo por qué estar escribiéndote. A ver, ahorita que estamos llegando, fíjate. Cuando tú llegaste a Estrella, yo nunca te tiré mal rollo. ¿No? Ni tú a mí. Ahora, dime la verdad porque tenemos alguna información. Sabemos que ahora que estamos acá, ¿qué has dicho de nuestra llegada? Dile la verdad. No le gustó, no le gustó. No, no te tiré hablando. ¿A esa amiga que tiene ahí? Sí, no, ella es mi asistente y es parte de mi familia. La asistente tuya que... Cámara, 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 la asistente. La señora me rompió la cara también. A ver, cámara, la asistente. Cámara, la asistente. Sabe que vos nos odias. A ver. No, 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 no. A ver, ¿qué pasa? El odio es una palabra muy fuerte y yo no odio a nadie. A ver, yo le llamé, pero para que arreglemos las cosas. Pero, ¿por qué la indica? Si estamos tranquilos. Estamos en un momento glorioso. Pero, ¿por qué me odia sería bien? Me tenés que arruinar el día trayéndome a este señor acá. A ver, espérate. Bueno, primero, espérame. Espérate. Primero, que el sábado, lleve el lunes y yo llegué antes que tú estés, así que estás en mi casa y te voy a pedir respeto. Primero, pero nada. Segundo. Se sacaron, se sacaron. No, a mí no me ha sacado. Se saca. Llevo dos años. A ver, ponen en la verdadera el sacante. Sánate, frizan. Como tú me quieras ver y como tú me quieras ver, la verdad a mí me vienen valiendo tres pitos. Como tú me quieras ver. No se puede decir aquí porque estamos ahora en televisión. Ay, perdónenme. Tienes que decir, me vale tres penes. Pero la verdad es que tampoco. Manzanas, manzanas. Me vale tres camotes. Bueno, porque a mí la generosa tenemos... De tenerte aquí. A ver, Javier, vamos a ver. Mira, yo tengo una frase. Te rescataron como los perritos de los shelter. Miren cómo mentirás. A ver, ya, ya. Por favor, vamos a arreglarnos. Te hice una pregunta. Te estoy diciendo mentiroso, Liza. Yo no voy a permitir. Yo te estoy diciendo mentiroso. Venga, este señorito, señorito, a decirme mentiroso a mí. Elisa, nunca tuvimos una discusión. Contrólalo, Elisa, contrólalo. A ver, ¿para qué no quitaste acá él? Ya, bájalo. Poquito, poquito. Vamos a arreglar. No, no, no. Vamos a correr. Es el primer programa. No, no, vamos a correr. Si somos los que traemos el dinero. Claro, claro, claro. Esa es el chico. El señor Mauro como está contentísimo así. Mira, el señor Mauro, por ejemplo, el señor Mauro. A ver, ¿para qué se pasa? A ver, ya cálmate, tranquilo. El señor Mauro, que ahora es tu jefe, fue la primera persona que me dio una oportunidad para entrar a Univision. Él fue el que me hizo el casting en Universal Casting en Miami. En ese entonces yo trabajaba de mesero en un restaurante y trabajaba en la tienda Guest. No tenía trabajo. Y cuando me dieron el casting conductor, lo primero que dije yo, yo no soy conductor, pero yo voy a ir y lo voy a hacer. Yo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón. La gente que me conoce y es mi familia sabe de dónde vengo, sabe lo que he sufrido yo, lo que ha sufrido mi familia. Todos sufrimos. A ver, déjame terminar de hablar y ya luego tú te puedes hacer tu Biblia. Dame un segundo. Me he trabajado y me he partido el lomo como muchos inmigrantes como tú, como tú y como toda la gente que está en casa que se parte el lomo en Estados Unidos para salir adelante. Yo lo he hecho de esa manera. No he hecho absolutamente, no, tampoco estoy llorando porque nos venga la alegría, pero yo no he hecho absolutamente nada de lo que han dicho la gente. Me he ganado el trabajo como estudiador. He cometido errores y los he pagado bien caros. He perdido carro, he perdido crédito, he perdido mi casa, pero aquí estoy echándole ganas en México. No he terminado. No he terminado. No he terminado y respeto. Entonces, aquí, frente a todo el programa, la única verdad que has dicho de mí es que me votaron de división. Y sí es cierto, el resto que yo mandé a Orlando Segura, tengo demandas por todos lados, es muy fácil. ¿Tienes pruebas? Vamos a la puerta en Miami y sácalas. No, pero, 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 pero. A ver, espérense, y vamos a conciliar. Yo no sé lo que él dice que estoy diciendo. Yo te voy a decir, permíteme. Mira, yo te voy a decir algo. Ay, me encanta esto, me encanta esto, me encanta esto. A ver, ya, ya, tú, a ver. Pues que soy guay con ustedes. Bueno, pero tranquilo. A ver, cámara para acá. Nosotros, querido, somos lo que tú quieras, gustes y mandes, menos mentirón. Él es uno de los periodistas. Pero yo no he mandado a nadie, es una mentira. Bebé, bebé, escúchame. Las pruebas las vamos a traer, pero aquí lo que queremos, porque las tenemos, pero va. Ah, aquí lo que queremos es conciliar, ¿por qué? Porque vamos a estar trabajando en la misma empresa, pero no porque estemos en la misma empresa, si tú la cagas, vamos a dejar hablar de ti. No se puede decir esa palabra un poco a Lele. Ah, bueno, tampoco. Si tú la riegas, vamos a dejar las cosas de ti. Bueno, perdón. Y aquí la cosa es, ahora que tú te enteraste que nosotros llegábamos, dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Dínelo. No estabas contento. Decí en lo absoluto, en lo absoluto. No es que no estoy contento, no. A mí la verdad, qué chingón que de redes sociales y de YouTube, que es una cosa y un trabajo que yo siempre he hecho y he sido el presentador de redes sociales en muchísimos eventos, en Latin, Gran Bambi, en Premios Juventud, he estado en las cadenas más importantes. Sí, he pasado por todas las cadenas, como tú has dicho, pero ¿sabes qué? Para mí es una escuela espectacular. Y aquí en Azteca estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque todos los errores que yo he cometido en el pasado, no los voy a volver a cometer. Y el día que me saquen de Azteca, por lo que sea, te aseguro y les aseguro que no va a ser por el mismo error que yo cometí en la primera empresa donde trabajé. Qué bueno que aprendas un poquito. Qué bueno que aprendas. Vine y lo primero que les dije es bienvenidos, bienvenidos a Azteca. Son muy chiquitos, tenés que llegar a tomar leche y tomar vino. Ah, bueno. Pero lo primero que dije fue bienvenidos a Azteca. Bienvenidos a Azteca, la verdad. Solo respondeme tú. Te lo respondo. ¿Tienes novio, novia? No tengo nada. Y primero, como lo he dicho, no tengo por qué hablar de mi sexualidad, ni con quién me acuesto, ni con quién estoy, porque es algo privado y así lo he decidido yo. Pero sos figura pública. Sí, papá, pero tú tampoco dices si tienes novio o no. No, pero yo no tengo nada que decir. Pero tú eres figura pública. Él no tiene. Yo tampoco. No te puedes enojar, William, porque hablemos de tu sexualidad. Yo no me enojo por eso. No me enojo por eso. Les voy a decir una cosa, ¿sí? Yo respondo por Javier. Javier no tiene novio y tampoco tiene novio. Bueno. Lo que tenga, hay que disfrutar. La verdad es que yo siempre le he dicho, yo quiero tener algo privado en mi vida. Toda la gente conoce a mi familia, a mi mamá, a mis abuelas que viven en Miami. O sea, pongo todo en redes sociales. Ya vamos a Vite el Pool trabajando. Vamos a pedir una cosa. Para llegar hasta acá. Besos. No, besos no. Besos jamás. Un abrazo, señor. Ya quieren, ya quieren, ya quieren. Besos, besos. No, no, besos no. No, contigo sí. Contigo sí. Besos, besos. Amor y paz. William, nosotros todo lo que hacemos no es una guerra personal. No, me echaste. No, ya me echaste. ¿Ya me echaste? No, no, no. No, no, no. Esto no es una guerra personal. Nosotros no hacemos guerras personales. Hasta los amigos a veces los atacamos porque no. Pero mira. Es la forma del programa. Espera, Lisa. El tema es esto. No tenés que enojarte cuando hablamos de ti, sea de tu sexualidad, de tus genitales, de lo que quieras. Muchas de las cosas que dijimos están basadas en tus comportamientos erráticos. Te hiciste y lo estás aprendiendo. Si estás aprendiendo y querés aceptar que te equivocaste, esto está bueno. Esta industria es muy larga. Mira, tú me conoces. Se sube, se baja y se llega a donde quieres. Todavía estás empezando. Estás tomando lechita todavía. Tienes una carrera por delante. Ojalá aprendas. Ojalá esto que estás haciendo está bien. Venir y enfrentarnos cara a cara. Y por eso yo te voy a abrazar para que tengas... Gracias por esas palabras. Una vez más, bienvenidos Azteca a su casa. La verdad me encantó poder sentarme con ustedes y platicar porque había mucho que platicar. Primero que nada, felicitarlos a todos de la producción de Chismes de No Life por sacar este programa de YouTube y traerlo a la pantalla. Y seguir haciéndolo en YouTube porque crecieron ahí y son muy grandes ahí. A todo el público de Chismes de No Life que siempre me mandan los chismes. Gracias por eso. Y pues nada, tú también tuviste 27, 19 años alguna vez. Creo que todos los jóvenes cometemos muchísimos errores. Yo soy un joven bendecido que me llegaron bendiciones a muy temprana edad. Y por eso tengo que estar muy agradecido. Hoy en día reconozco todo lo que tengo. Y antes no era agradecido. Hoy en día lo soy. Y como les dije antes, voy a seguir aprendiendo. Ustedes, otra cosa que les voy a decir, bienvenidos Azteca. Y la verdad hacen un gran trabajo y estoy muy feliz que por fin ejecutivos vean el potencial que hay en redes sociales para atraer a pantalla y empezar a compartir esas dos pantallas que son tan fuertes. Así que gracias. Siempre la porto bien. Porque tenemos carta blanca para hablar de la gente de Azteca, aunque se equivoque. Así que portate bien. Pero, ok, prométeme hacerme fallo en Instagram y prométeme y prométeme que no me castigues viendo tu fotito. Bueno, bueno. No me castigues viendo tu fotito. Los quiero. Gracias, mi vida. Los quiero, los quiero. William. A ver. ¡Bravo! Comadritas, yo me voy a hacer diabética porque estamos apenas llegando y tú y este señor, a lo mejor ya mañana no estamos. Dile a tu asistente que me salude. Ahí está, mira. Sí, en YouTube. Ahí está la asistente. Ella, ustedes vieron que dijo, pues, que se encontraba hinchada. Este, fíjense, comadres, que ayer durante su presentación yo estaba escuchando, porque estaba sentada ahí en las mesas con el público, que aquí en México a lo mejor no es tan acostumbrados como nosotros estamos en Estados Unidos, a verle enseñando sus pompis, a verla como ella es, que yo puedo decir que a las mujeres gorditas nos empodera. Pero había muy malos comentarios de su vestimenta, porque se comentaba que su trasero estaba muy gordo, que parecía cantinera, que no les gustó. Cuando salió en la calabaza, la gente empezó a decir, ay, a ver si no se cae la calabaza rodando. O sea, comentarios. Bueno, ella usa los mini-shores, dice, se ven los jamones y, bueno, como que a muchas mujeres le impresiona porque estábamos comiendo ahí. Sí, pero yo quiero comentarte algo al respecto, Javier. ¿Estás de acuerdo que la mayoría de las mujeres estamos así? Claro, por eso también, Chiqui, fue una de las más aplaudidas. Representa lo que muchas mujeres se sienten. Ella se siente sexy. ¿Cuál es el problema? Bueno, y también esto fue lo que nos dijo. Vamos a verla. Adelante. Adelante. Muchas gracias a ustedes que quieren, pues, saber de mí, de mi vida, de mi música. Así que gracias. Es que, pues, como voy a conducir, me tengo que ir pronto, pero... Nada más lindo, porque dijo tu tío que ya hicieron las pasas y que se saludaron, tu tío Lupi y yo. Ay, sí, ya tenemos tiempo. Mi tío Lupi y yo hablamos de ciertas cosas. Me da gusto que esté bien y, pues, aquí estoy para apoyarlo. Y él, pues, dice que me va a aplaudir esta noche. Así que feliz. Sí, sí, por supuesto que sí, ya desde hace cuándo. Y sí, o sea, estando aquí en esta alfombra, yo siempre he querido y quiero mucho a mi familia. ¿Qué es el cumplea un año más? Un aniversario mutuoso de tu mami. ¿Cómo ha sido esa evolución del dolor o aprender a vivir con ese dolor? ¿Sabes? Siempre, ya van a ser nueve años y todos los años se sienten igual. O sea, me dan unas ganas de llorar, no más. Aquí, estando en México, la siento más cerca. Todos me dicen que la quieren mucho, que tienen memorias muy bonitas con ella. Yo creo que voy a estar con mis hermanos ese día. Yo creo que lo más importante es mantenernos unidos, mis hermanos y yo. Así que es lo que vamos a hacer. Para mí eso es lo más importante, representar su legado de esa manera. De estar unidos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete, te caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete, te, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme, no like. Y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.